que algún día usted también se va a ir de ahí. César Mora y Edwin Maya son los protagonistas de la obra de teatro El Puesto, que está en temporada en elteatro.co en Bogotá. El Puesto es una tragicomedia, decimos que es que esto de hablar de la jubilación se convierte en una tragicomedia, ¿no es cierto? El hombre que se burla de sí mismo, de decir, ¿qué me espera? ¿qué me viene ahora? Entonces, pensar en eso, en que ahora se va a encontrar en el parque, hablar con pensionados y las conversaciones de los pensionados, que son, pues, como dice el personaje, no hay nada más pendejo que una conversación de pensionados en un parque. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? No, bien, ¿y usted qué tal? Bien, ¿no? Y usted, no, pues bien ahí como para no preocuparlo. Y usted, no, pues bien, como cuando usted era pobre, ¿no? Y usted, pues bien ahí pasándola, y usted, nada. Es una pieza poética que deja un mensaje positivo de que sí hay un mañana después de la jubilación. Estos dos personajes son, ambos son contadores y pertenecen a generaciones muy diferentes. Y el puesto lo que se convierte es en un pretexto para encontrar estos dos mundos que al final coinciden en lo laboral. A don Carlitos sí me lo llevo yo. Sí. Para que tenga con quién hablar. Buena tarde, joven Valencia. Él usa una máquina de escribir todavía, usa un teléfono con discado y su contraparte llega con un laptop, ¿cierto? Y con un equipo de sonido pequeñito, pero que suena más duro, pues, que un concierto, un reloj que le habla. El puesto todos los sábados a las ocho de la noche en elteatro.co en Bogotá. Lleve su hoja de vida porque de pronto hay una vacante. Aquí estoy, ya nada va, no soy apenas un pasado. ¡Oh, bravo! Me encanta, señores, que la gente... Perdóneme, pero yo me paro porque es que a mí me encanta César, me encanta todo mi amor. Bravo, 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 bravo. Además que en posta la voz, a mí ya eso me pareció divino. ¡Ándame, barnas! ¡Qué chévere! Es una obra muy bella. Este Duby Maya, pues, es fantástico también. Sí, un gran actor. Es un gran actor de su generación. Y la obra es muy bella, así que la gente tiene que ir a ver esta maravilla porque además aquí sí que la gente se va a identificar. Esto pasa todos los días en alguna empresa del mundo entero. Ya, pues, es como... Que alguien se jubila y alguien llega a ocupar el bien. Claro, como el encontrón de lo análogo con la tecnología empieza a ver ahí como unos... Ok, perfecto. Análogo y digital. Tú eres más digital, ¿cierto? Que análogo. No, yo soy digital, mi amor. Puro de lo tatatata. Después de agotarse en lo análogo, llegó a lo digital. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina